Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este tutorial, swatches, maquillaje, reseña de todo de la paleta Rebeld Smokey de Costal... De Costal Scents. La primera vez que la vi, de verdad, me sorprendió muchísimo porque en algo así de pequeño, así de delgado y compacto caben 20 sombras. ¿Qué? Entonces, para ver el rendimiento y funcionamiento de la paleta, te recomiendo que sigas viendo antes de comenzar. Quiero decirte que esta paleta no la compré nuevamente, me la regalaron, no me la regaló la marca, me la regaló una persona y la compraron en Estados Unidos. La verdad, en Colombia no sé en dónde se pueda conseguir esta marca, lastimosamente. Si alguno de ustedes sabe dónde se pueda conseguir, el nombre de una tienda, que sea un precio muy realista, no así que cobren 200 mil pesos solo porque es de Estados Unidos, algo extraño, o sea, no. Entonces, si sabes, por favor déjalo en los comentarios para que las personas que se interesen en la paleta puedan ir a buscar en dónde es que se puede comprar. Y para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Esta vez sí vamos a empezar aplicando el corrector en el párpado y después sellándolo con un polvo para proceder a hacer los swatches. Como tengo camisa blanca, no vamos a hacer los swatches acá, sino en la mano. Pero entonces, a primeras impresiones podemos ver que es un empaque de cartón, dice Reveal Smokey de Coastal Scents. Dice que es cruelty free y reciclable y también paraben free. En el momento de abrirla, podemos ver que vienen muchísimas sombras, son en total 20 tonos. Vamos a empezar con este. Ahora este. Pueden ver que este último que apliqué está bastante polvosito, pues es de los brillantes, pero en general siento que hicieron buen swatch. Ahora vamos con las siguientes cinco sombras. Y así harían swatch estas cinco sombras. Las oscuras pueden ver que tienen excelente pigmentación. Sin embargo, siento que hay mucha similitud entre los tonos. Ahora vamos a ir con la fila de abajo. Las sombras mate se sienten muy, pero muy extremadamente, muy suavecitas, tipo Anastasia Beverly Hills y tipo la última paleta que probamos en el canal, que es Euphoria. Por otro lado, estas, que son las brillantes, se sienten como shocky. Y si se fijan ahí en los dedos, se ve bastante como el polvito extra que van soltando. ¡Qué sombras tan hermosas! ¿Alcanzan a ver este brillo? Espero que sí, espero que estas luces nuevas me ayuden con esto, pero ¡wash! Y ahora sí vamos con las cinco últimas. Estas dos se sienten más sequitas que las otras sombras mate. Como te dije, están como muy poco prensadas y por esto es que dan ese exceso de polvito. En aspectos generales, la paleta hace muy buenos swatches, sean sombras brillantes o sombras mate. Contamos con un total de seis sombras con brillitos y más o menos siete sombras satinadas. Lo que quedan serían las sombras mate. Ustedes saben que yo procuro utilizar el mayor número de sombras, sin embargo son veinte y es casi imposible poner veinte diferentes sombras en los ojos. Vamos a intentar igualmente tomar el mayor número posible. Entonces vamos a empezar con este tono clarito y lo aplicamos debajo de la ceja para iluminar. Creí que se iba a ver más blanquito, pero no, no tiene como esa pigmentación exagerada. Ahora vamos a seguir con este tono y vamos a intentar hacer una transición. Y para que veas, este a pesar de ser tan clarito, sí tiene buena pigmentación. Sin embargo, para mi tono de piel sigue estando muy muy clarito, entonces vamos a intensificarlo. Para intensificarlo tenemos estas dos opciones mate. Entonces voy a empezar aplicando este para aumentar la profundidad de la cuenca de mi ojo derecho. Y con el otro lado de la brochita vamos a estar tomando este otro mate para darle la profundidad a mi ojo izquierdo. Creo que este gris tiene mayor pigmentación que este cafecito. Sin embargo, el café también tiene buena pigmentación. Y se difuminan muy muy bonitas. Y vamos a tomar entonces el azul y lo aplicamos en la esquina del ojo. Y me gusta como se ve. Siento que se combina bien con los dos tonos de transición. Ahora vamos a pasar a hacer un cut crease. Ya vuelva. Una pequeña pausa para comer y ya volvemos. Y en este momento me gustaría preguntarte si has probado las salchichas para perro veganas. Son muy ricas. A mí me parece que vale la pena. Yo antes igual comía mucho, mucho. Y pues dejé de comerlo hasta que encontré las salchichas veganas. Vamos a aplicar este color en el centro de la almendra. ¡Qué preciosidad! ¡Por Dios! ¿Qué es esto tan hermoso? Ahora ustedes pueden notar que aquí arribita del cut crease no puse esta sombra. Porque es justamente para probar este tono. Y lo ponemos aquí arriba. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Están hermosos esos colores. Y se ven súper bonitas. Vamos a tomar este que es un color diferente. Ya no está tan al lado cálido. Y lo ponemos en el inicio del cut crease. ¡Wow! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Apreciamos esto? ¡Precioso! Ahora siento que necesitamos un poquito más de profundidad. Vamos entonces a utilizar este tono. Que no me quiero quedar con las ganas de usarlo. Y lo ponemos justo en la esquinita para dar mayor profundidad. Sí le da como mayor profundidad al look. Sin embargo, siento que pudo haber sido como más morado. No tan morado, casi negro. Pero, o sea, el color sí está bien pigmentado. Nos faltarían probar como estos y este y este. Es que es muy grande la paleta. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar con este cafecito. Y una brocha para aplicar en la parte de abajo. Y lo ponemos en la esquinita. Limpiamos la brochita. Y tomamos este de por acá, que es más clarito. Y seguimos aquí. Ahora vamos a tomar este. Y lo ponemos en la esquina interna. Ahora, con nuestra preciada y preciosa y amada brocha de Halloween. Vamos a utilizar esta sombra negra para delinear. Y ya este maquillaje pide a gritos que tenga mis pestañas inmensas, larguísimas y que no sean pestañas postizas. ¿Por qué? Porque yo ya te dejé un video de cómo tener las pestañas enormes sin tener que acudir a tratamientos extremadamente carísimos. Ahora sí, voy a pasar a echarme pestaña con todos mis truquitos. Y ya volvemos a las opiniones finales. Creo que este look no es mi favorito. ¿Por qué? Porque no es el tipo de look que me quede a mí, que me queden a mis ojos, que me quede a mis necesidades. Sin embargo, eso no quiere decir que las sombras no me hayan gustado. Creo que la respuesta y el final de este video es lo más obvio. Lo más predecible está 100% aprobada por mí. Claramente está que la selección de colores no es mi favorita porque yo hubiera cambiado este morado por uno más morado, no tan morado negro. También siento que hay colores muy parecidos y pues que pierde como un poco ese plus de tener tantos colores y se parecen tanto. El azul me parece un super plus. Ahora sí, sigamos con lo que les estaba diciendo. Siento que este azul es un super plus porque muy pocas paletas traen el azul. Sin embargo, yo entiendo muy bien que la paleta tenga que incluir bastantes colores oscuros, así sean muy parecidos, pero pues es el nombre Revealed Smoky. Smoky, ahumado, tiene que ser así. Puedes hacerte looks tanto de día como de noche, como tranquilos, como azules, como morados, como brillantes, como solamente te pones ahí un color de transición y después el brillante que a ti te guste. Mis brillantes favoritos son estos y este también es precioso. No, aparte siento que también está en un muy buen rango de precios como las de BYS, entonces para mí me parece que vale muchísimo la pena. Si quieres tener una paleta que te sirva para todo. Tú puedes tener tu kit así, una paleta completamente neutra y una paleta con un montón de colores y no vas a necesitar nada nunca más en la vida para maquillarte. Aparte, no ocupa nada de espacio súper delgadita. Si la comparamos con esta de W7, o sea, podemos ver que en serio es muy muy chiquita. Esta cuenta con 12 sombras, esta cuenta con 20. De pronto a ti te importa mucho el hecho de que no tengas espejo y pues tengas que cargar con tu espejito de mano. Tal vez ese sea un contra. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter. Tengo una cosa que es para imágenes porque a mí me gusta mucho tomar fotos y así también le saco más provecho a la cámara. Y si quieres ver las fotos que he tomado, no sé, te da curiosidad, te voy a dejar el link abajo directo igual que a todas mis redes sociales por si te interesa estar más en contacto conmigo. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.